¡Pero qué ha pasado! Bienvenidos, Ben Bigutz, bienvenidos a esta nueva serie con el Valencia, bienvenidos a este reto Champions, un poquito especial con el Valencia, bienvenidos al canal más Héctor Cooper de la historia, no lo retraso y empezamos. ¡Pero qué ha pasado! Descarga, redes sociales, canal de YouTube, el gran Nacho, el gran falso bohemio por la descripción. La Champions vuelve a una especie de formato antiguo, a una especie de formato en la que solo la juegan los campeones de cada liga, así que ganar la Champions League implica prácticamente tener que ganar la liga también para poder disputarla. Para poder simplemente disputar la Champions hay que ganar la liga. En nuestro caso, como jugamos en una de las seis mejores ligas, hay que quedar segundo. Y a partir de ahí entraremos en una fase de grupos de 64 equipos donde estarán todos los campeones de todas las ligas europeas. A mayores de eso vamos a añadir una pequeña regla, un pequeño juego, un pequeño divertimento para interactuar con vosotros, para interactuar con todos los aficionados chess, siendo que el señor Peter Lim y la familia no quieren darle partida a la afición. Yo soy distinto, yo quiero darle partida a la afición, así que todos los veranos haremos una encuesta con cuatro futbolistas y vosotros decidiréis a cuál de los cuatro ficharemos. Entonces estad atentos a la pestaña de comunidad, a Twitter, al Discord, que también quedará por la descripción por si os queréis ir uniendo, porque por ahí saldrán las encuestas, por ahí saldrán los jugadores. Pues lo dicho, el objetivo es ganar la Champions en cuatro o cinco temporadas máximo y para ello vamos a tener que ganar la Liga o mínimo quedar segundos para entrar. Obviamente, por si no era ya suficiente reto, vamos a hacerlo con el primer periodo de fichajes desactivado. La plantilla entonces es la que tiene el Valencia actualmente, la plantilla actual del Valencia del día a día, del día de hoy, los que se están jugando el descenso en la Liga Santander y ojalá salgan de ese pozo, porque es importante para ellos, en la que vamos a tener, yo creo, como jugadores totalmente claves al señor Giorgi Mamardashvili por terrazo. Toma Mamardashvili, por terrazo el georgiano, 1'99", 15 de alcance aéreo, 15 de alcance de salto, 16 de mando del área, top, 21 añitos solo, vamos a ver si podemos desarrollarlo, vamos a ver qué pasa a lo largo de estas temporadas con el bueno de Mamardashvili. Otro que se antoja que va a ser clave va a ser Hugo Guillamón, más tarde veremos por qué cuando veamos la táctica, pero Hugo Guillamón se antoja clave dentro de esta partida, 22 años, esperemos poder retenerlo, esperemos que pueda crecer como futbolista y que sea importante para nosotros, en el centro del campo es una de mis debilidades, el señor Yunus Musa. Yunus Musa, 19 años, puede ser una gran venta, puede ser una gran venta del club, que nos va a hacer falta también, ahora veremos también la economía, pero queremos sacarle jugo, queremos desarrollar, queremos que Yunus Musa llegue muy, 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 muy arriba para ser una venta prácticamente histórica en el club. Queremos darle mucha importancia también al señor Samuel Lino, al que me quiero traer en propiedad, a ver si está esa opción, a ver si existe, es un futbolista diestro que maneja la izquierda, que tiene unos números brutales, el ex Gil Vicente, el futbolista cedido por el Atlético de Madrid, el brasileño, también queremos desarrollarlo un poquito más y que llegue, y que llegue a su pick en el Valencia, y luego veremos si puede ser una venta o no. Y, lo más importante, vamos a tirar de cantera. Va a haber futbolistas que van a tener que estar en el primer equipo, sí o sí, caso de Cristian Mosquera, 18 años para el central español, un jugador que veremos cómo se desarrolla, que esperemos que bien, pero que ya va a ser parte en esta primera temporada de la plantilla del primer equipo. Lo mismo, el Facu González, el central uruguayo, que también esperamos que se desarrolle bien, que también esperamos que pegue un update tremendo, según vayan pasando las temporadas, y que se pueda convertir en pieza capital. Queremos mantener sentido de pertenencia en el club, queremos mantener jugadores que se quieran quedar en el Valencia. Un poco lo mismo que pasa con el bueno de Jesús Vázquez, aunque a mí Jesús Vázquez me parece que no va a dar tiempo ni a que lo desarrollemos, si empieza jugando bien, que estará también en la primera plantilla. Mirad qué numeritos, 19 años, es top, top, top para su edad. Y cómo no, cómo no, Hugo Duro, que pese a que ahora aparezca aquí como suplente, Hugo Duro es de los que también tiene que ser pieza clave, pieza importante en nuestro Valencia. No contamos con Vicente Esquerdo, en cuanto se abra el mercado invernal intentaremos darle salida, no contamos con Cristian Rivero, otro al que intentaremos darle salida, y no contamos con Tony Lato. Decisión polémica quizás, pero prefiero desarrollar lo que podamos a Vázquez, y no darle minutos de recambio de Gallá al bueno de Tony Lato, por el que, bueno, si sacamos 2 millones, 3 millones, es una venta interesante. ¿Y qué pasa con la táctica? Bueno, vamos a empezar jugando así, dentro de esta misma táctica, voy a ir mostrando ahora las variantes, la variante 2 es pasar a una línea de 4 y adelantar la posición de Junus Musa, con Guillamón y Nico en el centro del campo quizás al revés, bueno, hay opciones, hay muchas opciones, pero con esa línea de 3 más cerradita, y la tercera variante es utilizando a los futbolistas de banda en banda, mantener la línea de 3, pero con los futbolistas de banda abiertos. La idea es ser un equipo que pueda contraatacar un poquito mejor, la idea es ser un equipo que ataque muy rápido, que intente llegar a estos 3 o a Gallá Correia, que van a ser muy profundos por fuera, lo más rápido posible y a partir de ahí encontrar balones a Cavani, encontrar las llegadas de segunda línea de Junus Musa, quedar equilibrados con la línea de 3 por detrás, pero sobre todo ser un equipo molesto, ser un equipo que se hace difícil de ganar, ser un equipo que aprieta lo más arriba posible. Tenemos una táctica con instrucciones, con instrucciones bastante, quitando las ofensivas, instrucciones bastante móviles, que nos da juego para utilizar la posición de los jugadores de banda más arriba en un contexto que haga falta, más atrás en otro contexto que haga falta, una táctica en la que hay que adaptar futbolistas a estos roles, pero como tienen otros también va a funcionar en otros roles, y sobre todo vamos a ir jugando mucho con estas instrucciones defensivas. Vamos a empezar en un bloque medio, pero vamos a ir tocando esto mucho, mucho durante los partidos, vamos a jugar con momentos del partido, que es algo que me ha funcionado muy bien en otras series, ir leyendo los momentos del partido, ir leyendo el lenguaje gestual de nuestros jugadores y de los rivales, entonces vamos a intentarlo por ahí, vamos a intentarlo por ahí en lo táctico, en lo económico regular. Ya no solo es que estemos excediendo el presupuesto salarial, lo cual me preocupa, lo cual me preocupa bastante, es que aparte el equipo viene con una deuda de 311 millones, quedan 173 por pagar, son préstamos bancarios, es un préstamo del presidente del club, me tengo que reír al decir esto desde 2017, todavía queda un montón, un montón de dinero por pagar, de ahí que sea importante, sea importante interpretar buenas ventas, no encariñarnos demasiado con ciertos jugadores, hay que acomodar los números del club, hay que hacer que el club sea, no sé si solvente, no sé si llegaremos a hacer un club relativamente solvente, relativamente potente en lo económico, pero hay que ir clasificando a copas, desde la primera temporada, hay que intentar hacer buenas actuaciones en Copa del Rey, hay que eso, leer ventas, sobre todo leer ventas, leer ofertas, va a ser súper importante, porque con esta economía, pese a que la previsión no sea tan mala, seguimos teniendo una gran deuda, seguimos teniendo una gran deuda, que hay que subsanar lo antes posible, y aquí hay que invertir, nuestros empleados son una ruina, ahora mismo, son una ruina, sí que es verdad que tenemos todo prácticamente vacío, sí que es verdad que tenemos al bueno de Carlos Marchena, como segundo entrenador, sí que es verdad que tenemos a Ocho Torena, como entrenador de porteros, que es uno de los top a nivel nacional, pero todavía vemos que tenemos mucho hueco de preparadores, analistas no tenemos, en Ojeo tenemos hueco, en el cuerpo médico tenemos hueco, así que hay que invertir mucho, y lo que voy a intentar hacer, lo que voy a intentar hacer, es ver si alguno de las leyendas, de los iconos, de los empleados favoritos, es probable que vengan a echarnos una mano, como puede ser el caso de Pablito Aymar, como puede ser el caso de Pablito Aymar, como puede ser el caso de Roberto Ayala, como puede ser el caso de Curro Torres, porque no, como puede ser el caso de Kili González, y de muchas otras leyendas del club, que esperemos poder tener de vuelta, lo antes posible, para seguir haciendo un sentido de pertenencia grande, y poder sacar el club adelante rápido, y bueno, no podíamos empezar de otra manera, tuvimos un pequeño problemita, con la database, que ya estamos mirando de solucionar, gracias al bueno de Nacho, de Falso Bohemio, quería meter debut en liga, no va a poder ser, porque nos daba crash down, para avanzar, y llegar a cierto día en la partida, pero quería sacar el vídeo, yo dije que hoy empezaba la serie, así que hoy nos tomamos esto, como un capítulo de presentación, de ver un poquito, qué onda, de ver un poquito por dónde va a ir la partida, de ver un poquito, cómo están las cosas, lo siento mucho, espero tenerlo solucionado, lo antes posible, para poder comenzar esta serie, a la que le tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, y os mando un gran abrazo, señores, nos vemos. ¡Gracias!